... Detenidos en medio de la nada, en quebradas perdidas y donde pocos son capaces de llegar. El sector para ello es favorable. Hay muchas quebradas, muchos cerros, muchas montañas. Lugares ideales para cultivar miles y miles de plantas de marihuana orientadas al tráfico. Terrenos preparados, cultivos en lugares de muy difícil acceso. Es justamente aquello lo que cada año persiguen, por aire y tierra. El esfuerzo es grande. Los esfuerzos se concentran en las regiones de Coquimbo hasta la región de Ñule. Activa todo carabineros en sí. Drone, helicóptero, GOPE, carabineros del OS-7. Todo porque justamente es en el verano, cuando el tráfico de marihuana crece. Van a aumentar los cultivos para poder abastecer a esa demanda. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué técnicas utilizan? Fuimos a la precordillera Polo del Cultivo Ilegal en Chile y constatamos los esfuerzos para combatirlo. Siempre desde la altura, una imagen nos entrega mejores detalles. En esta, dos sujetos están afanados jardineando a pleno sol, pero en medio de una quebrada. Uno riega y el otro acomoda unas plantas. Paisajismo difícilmente es, porque aquí, en medio de un sector conocido como infiernillo en los vilos, nadie podría apreciarlo. El dicho dice, quien nada hace, nada teme. Pero aquí claramente tenían mucho que temer, porque ese hombre, aparentemente al darse cuenta del sobrevuelo del dron, se pone nervioso y se acusa solo. La carrera lo delata. Fue en ese momento que efectivos de carabineros hacen su intervención por tierra. El terreno dificulta la llegada, las piedras, las ramas, hacen más difícil la acción. Pero ya estaban en la mira. Primero uno, luego el otro. Los dos sujetos, captados desde el aire por el dron, terminan detenidos y al descubierto quedan miles y miles de plantas de marihuana que cuidaban en medio del cerro. Fueron varios operativos en el mismo sector y los resultados son claros. En total fueron más de 6.000 plantas de cannabis incautadas, 7 detenidos y una gran cantidad de armamento también, convencionales, escopetas, de los cuales algunos estaban con su número de series borrados también. Fue una nueva y exitosa intervención en medio del plan cannabis que Carabineros inició justamente en el Valle de Quilimarí, en Los Vilos. Particularmente el sector del Valle de Quilimarí entrega características geográficas que son particulares y atractivas para desarrollar estos delitos en la impunidad. ¿Cuáles son esas características? ¿Cómo logran situarse en medio de la nada para plantar y cosechar toneladas de marihuana? Fuimos justamente hasta ese sector junto a Carabineros en busca de otras zonas de cultivo ilegal. El día de hoy vamos a dar inicio a una intervención rural en el marco de lo que es el Plan de Recreación de Plantas del Género de Canaíz del año 2023-2024. Así parte la jornada. En la subcomisaría de Los Vilos se reúnen efectivos de diversos departamentos de Carabineros para planificar la intervención de hoy. Hemos logrado visibilizar un cultivo bastante importante en el cual nuestra misión hoy día es ir a erradicarlo y en lo posible lograr la detención de quienes estén en este momento a cargo de éste. Nos vamos a dividir en patrullas. Las patrullas van a ir en primera instancia con la protección del equipo COPE que nos acompaña. Y vamos a estar siendo monitoreados en todo momento desde el aire con los equipos dron de la sección Rapaz de Santiago. Desde Los Vilos nos encaminamos hacia el Valle de Quilimarí. Cuesta llegar al sector de Infiernillo y eso lo notamos. Una vez allí, Carabineros se prepara para reconocer el terreno en el que nos vamos a internar. Primero por aire. El dron resulta clave para identificar las zonas de posibles cultivos y planificar su intervención por tierra. Así comienza una extensa caminata entre los cerros. El camino no es sencillo y eso es evidente, pero el objetivo ya había sido visualizado. ¿Qué encontraremos allí? No lo sabemos. Romano, nos trasladamos al lugar. El equipo Carcerra Féltimo, el equipo dron, se mantiene en el aire. Chile, lamentablemente, es un país también que es productor de marihuana. El comandante Gonzalo Muñoz lidera por estos días el Departamento Antidrogas de Carabineros. Es él quien está a cargo del Plan Cannabis de este año, que está en pleno desarrollo. Los esfuerzos se concentran en las regiones de Coquimbo hasta la región de Ñule, porque en estos sectores particularmente es donde las plantaciones de marihuana se concentran en un 88%. Y los lugares escogidos para ello, como ya veíamos a nuestra llegada a los vilos, son claros. Las quebradas cumplen con las características que los narcotraficantes necesitan para ocultar su actividad. Este fenómeno sí ha ido mutando. En la década de los 90, eran los Andes, San Felipe, sector precordillerano. Después, en la década del 2000, pasó a la región del Maule, la región de O'Higgins. Y hoy en día, el énfasis y la gran concentración de marihuana la tenemos en el sector sur de la región de Coquimbo. Son ocupados año tras año en los mismos sectores. El fiscal Manuel Carvajal es quien ha llevado varias de las investigaciones justamente en esa zona en la que hoy aparece como polo de cultivo ilegal de cannabis. Su explicación del por qué resulta lógica. Producto de las condiciones geográficas de accesibilidad de agua para el regadío de las plantas y también para el ocultamiento de esta labor ilícita, resultan ser lugares atractivos que periódicamente son los mismos que se utilizan. Pero, ¿quiénes los utilizan? ¿Cómo logran arreglárselas en medio de los cerros para cuidar esas plantaciones? Hay sujetos que semanalmente se turnan para el cuidado de estas plantaciones de cannabis. Hay carpas, sectores amiantados para pernoctar, para comer, para alimentarse los trabajadores de estos cultivos. Volvemos al sector de Infiernillo. Por ahora, personas sospechosas no se divisan, aunque hay que estar preparados porque eso puede cambiar en cualquier minuto. De pronto, damos con los rastros de lo que podría ser un campamento. Un generador eléctrico, botellas y una suerte de piscina o estanque con agua en su interior dan luces de lo que encontraríamos más adelante. A poca distancia de allí, un enorme cultivo de marihuana queda en evidencia. La intervención es inmediata. Allí, no solo son cientos, son miles de plantas de cannabis de distintos tamaños las que estaban siendo cultivadas. Todas en bolsas negras para facilitar incluso su traslado. El hallazgo es grande. Gope aseguró el lugar para verificar que no hubiese ninguna persona resguardando esta plantación. Y se procede a verificar la cantidad de plantas que hayan. Se pone en conocimiento al fiscal de la causa y obviamente se pide posteriormente la autorización para poder quemar estas plantas. En total, 2.285 plantas solo aquí. Cifra que es parte de las más de 38.000 plantas que desde diciembre a la fecha han logrado ser incautadas. Junto a 141 kilos de marihuana procesada, 12 armas de fuego y 85 detenidos por un delito que sigue creciendo. Vamos en aumento. Lo mismo pasó con años anteriores. Vamos en aumento tanto en decomiso como en detenciones y también en incautaciones de armamento. Las cifras son claras. Si en el Plan Cannabis 2021-2022 la cantidad de plantas incautadas fue de más de 254.000, al año siguiente esa cifra se empinó a las casi 335.000. Comparativamente, el número de detenidos también aumentó. Los que generalmente son detenidos en las plantaciones mismas son aquellos que tienen el rol de cumplir la función de cuidar las plantas, regarlas. Los dos detenidos en este operativo cumplían justamente con ese rol. Cuidaban las plantas, las regaban y vigilaban cualquier presencia no solo de carabineros, sino de alguna otra banda que pudiera quitárselas. En el lugar quedaron sus rastros. Podemos tener mesas, ollas que ellos están utilizando y también ya tienen, podemos ver que tienen losas, platos para poder alimentarse. Una parrilla veo también. Claro, efectivamente, trajeron una parrilla. Y ellos se instalan a vivir una pequeña temporada acá. Chile es un país muy consumidor de marihuana. Pilar Lizana es investigadora del Centro de Estudios Atenalab. Es ella quien aborda otra arista de este fenómeno, el aumento del consumo de marihuana en esta época. Viene el verano, llegan los turistas y también se da un contexto de mayor consumo. Y lo que estamos viendo, por supuesto, siendo un país muy consumidor de marihuana, vamos a ver que van a aumentar los cultivos de marihuana para poder abastecer a esa demanda. Ahí radica la importancia de este plan cannabis de carabineros. La lucha contra el narcotráfico en zonas específicas resulta clave. En el caso de los vilos, en el caso del Valle del Elqui, son zonas donde existe alto control territorial por parte de grupos de crimen organizados. Entonces, todo eso se va combinando. La otra parte de la organización, evidentemente que hay financiistas, personas que lucran de esto, que después invierten los recursos y algunos los distribuidores de la droga. En fin, esta es una parte de la etapa de la investigación. Volvemos a Infiernillo con la última parte del operativo que realiza carabineros en este cultivo. Las plantas son arrancadas de raíz, cortadas y apiladas a la espera de su quema. Un procedimiento que se realiza con extremo cuidado, previa autorización judicial y en el mismo lugar donde la plantación fue encontrada. También se tiene todos los reguardos necesarios con el funcionario que va a estar a cargo de esta quema. Se pone un traje adecuado, el cual ya mantiene todas las medidas de seguridad. De igual forma, reguarda su rostro para, primero que todo, no quemarse y, segundo, evitar ser contaminado con el humo que sale de esta quema. El procedimiento resulta exitoso. Las plantas fueron eliminadas, evitando así que kilos y kilos de marihuana entraran en el mercado de narcotraficantes en este periodo de mayor demanda. ¿Cuál es la idea de Carabineros? Poder sacar todas estas plantas de marihuana, evitar que lleguen al comercio ilegal y también evitar que estas organizaciones criminales, como se están investigando hoy en día, puedan obtener ganancias de este ilícito. Ganancias de miles de millones de pesos que en los últimos años estos operativos han evitado que lleguen a manos de narcotraficantes. En el fondo lo que significa sacar de circulación toda esta droga, estamos hablando que si hubiese llegado a su destino final, que es las organizaciones de narcotraficantes urbanas que empiezan a venderla al menudeo la droga, estamos calculando que son más de 12 mil millones de pesos sacados de circulación. Los resultados positivos son claros, pero también las cifras que muestran cómo este delito sigue creciendo. El plan cannabis de este año está en pleno desarrollo y seguir sacando de circulación la marihuana de cultivos ilegales sigue siendo el foco. Un combate que se da en los cerros, perdido entre las quiebradas y donde con distintos medios se intenta ganar. ¡Gracias!